Vamos a hablar ahora de esta práctica que crece día a día. ¿Qué podemos conseguir a través de las constelaciones? ¿Alguno de ustedes practicó constelaciones familiares o no? Yo prefiero meterme. ¿No? Yo constelé una vez. ¿Costelaste una vez? Ahora me lo cuentan. Porque está con nosotros Estela Maris Quesada, que es consteladora familiar. ¿Cómo te va, Estela? Un placer estar acá. Muy bien. Gracias, gracias. Cada vez más gente, ¿no? ¿Recurre a esto? Sí, cada vez más gente recurre a esto porque es una técnica, una herramienta que realmente nos ayuda a identificar el foco del conflicto o la situación que a nosotros no nos trae bienestar en nuestra vida. Entonces, es una herramienta que es complementaria a otras disciplinas psicológicas y que ayudan al bienestar del ser humano. Ajá. Quiere decir que tal vez algún conflicto que tenemos hoy en el presente ya ocurrió con un antepasado. Sí. Es casi como 100 años de soledad esto, ¿no? Como la alegoría de García Márquez, prácticamente. Más o menos. Lo que podemos identificar nosotros es que nosotros traemos un badaje no solo psicológico, emocional, biológico de nuestra familia y que los asuntos muy complicados que tienen que ver con los duelos no resueltos, con los traumas, con las dificultades de hambre, de escasez que venimos arrastrando de generación en generación, eso de alguna manera nos determina en cómo pensar en las creencias, en si me siento merecedor o no de tener una vida más plena, más saludable, de que las cosas me vayan bien. Entonces, de acuerdo al contexto histórico en donde nací, en donde me desarrollé y en relación a todas las cosas que yo fui pasando dentro de mi sistema familiar, va a haber cosas que van a tender a traerme un conflicto, una situación para que yo resuelva algo que en mi sistema familiar antes no se pudo resolver. Interesante. A ver, Luciana, vos me contaste que costelaste. Sí, bueno. ¿Tenés ganas de contar? No sé por qué. No, ¿cómo es la experiencia? ¿Por qué? Porque me interesa todo lo que tiene que ver con la búsqueda, digamos, introspectiva. Hace muchos años que hago psicoanálisis, por ejemplo, y esto me pareció una herramienta más, me lo recomendaron amigas y fui. Y me parece que hay que ser muy cuidadoso con la elección de dónde vas, ¿no? Porque debe haber mucho, no sé, me imagino que Estela Maris conocerá, pero debe haber mucha gente que dice cosas. O sea, no tenés una certificación como un psicólogo, por ejemplo, que tiene que tener... Entonces, ahora que hay tanta cosa del coach dando vuelta, hay que ser muy cuidadoso, me parece. Pero, porque digo, porque estás exponiéndote un montón, ¿no? Porque si crees realmente lo que estás escuchando, bueno. Pero es movilizante, está bueno, es movilizante. Si te sirve como herramienta para repensar situaciones, me parece que es movilizante. Claro, bueno, yo en mi caso hago biodecodificación. Entonces, hay algunos puntos donde hemos trabajado parte de lo que es el grupo familiar, ¿no? Para saber dónde, cómo, dónde ubicarse ante determinados conflictos que existieron o existen. Ahora, yo me pregunto, el tema de Constelar estaría bien acompañado con una terapia, una terapia, digamos, convencional. Sí, por eso digo que es una herramienta que es complementaria a otras disciplinas psicológicas, ya sea a la psicología tradicional, ya sea al coaching, al counseling, a otras disciplinas psicológicas en donde la persona puede mirarse en la dimensión, en todas las dimensiones de su ser. Yo sé de gente que no atraviesa bien la práctica también, Estela Marisa, es decir, que no la resiste. Que en la medida en que esa práctica empieza a indagar en cuestiones de su pasado, de sus ancestros, prefiere tomar distancia. ¿Te pasó? Mira, generalmente la persona que viene a mi consulta viene disponible a mirar, a sanar y a resignificar. O sea, alguien que no tenga ganas de realmente hacer un trabajo profundo, no viene. A veces viene porque dice, bueno, quiero vivenciar cómo es esto, ya sea en un taller grupal o en una sesión individual, en donde se encuentran realmente dentro de un contexto en donde la persona se puede ver en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? No miro solamente mi narrativa y no estoy únicamente en la narrativa de mi vida y de mi proceso y de mi dolor, sino que puedo ver e integrar otras miradas en relación a todo lo que sucedió. Claro, pero uno no queda trabado. Digo, si uno tiene un problema y dice, a ver, ¿dónde radica mi problema? Bueno, en tal cuestión que me pasó, le pasó a mi abuelo, a mi bisabuelo. ¿No queda trabado en ese pasado y no puede avanzar? No, generalmente a través de la narrativa, porque a mi abuelo le pasó que no pudo hacer determinadas cosas, yo siento que a mí me cuesta. Esa es la narrativa generalmente que viene un consultante. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la persona pueda entender que tiene otros recursos y que puede realmente conectarse con su potencial, que puede reconocerlo y entender que esa es parte de la historia del otro y que yo no tengo que cargarla ni por lealtad ni por implicancia. Estela Mari, pero la diferencia entre hacer la constelación individual, que yo no hice nunca, pero sí hice terapia, entonces la asocio más como a un diván, a una relajación y a un exteriorizar a la constelación que se hace grupal. ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay una necesidad o hay alguien que específicamente no podría participar de una grupal o específicamente necesitaría una individual? Bien, mirá, eso lo va a determinar una persona. Si se siente a gusto abrirse en un grupo o no, o prefiere guardar su intimidad y no abrirse en relación al grupo. ¿Se trabajan de maneras diferentes? Sí, porque a través de la constelación individual nosotros trabajamos con elementos que son como unos muñecos que se llaman vincores, que son estos que están pasando acá en pantalla y con ellos lo que armamos es una configuración de cómo está la persona dentro de su contexto familiar y en relación a su conflicto. Entonces la persona puede mirarse en ese genosociograma familiar, puede encontrarse, ver qué está incluyendo, qué excluye, a quién mira, a quién no mira, dónde se posiciona. Entonces es un trabajo realmente muy artesanal en donde también trabajamos con todo un armado de un árbol genealógico, en donde vamos a pedir información a la persona, con la información que tenga vamos a poder trabajar y mirar en relación al conflicto que tiene y en relación a cómo ella se posiciona, cuál es la traba y dificultad. Claro, pero ¿forma parte de la heurística que usted construye en base a la historia personal de la persona? ¿Valga la redundancia? ¿O usted tiene alguna cierta herramienta o un cierto método para adivinar? No, no adivinamos, nosotros miramos qué órdenes o desórdenes hay dentro de un sistema familiar para ponerlo en orden. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien viene y me trae una conflictiva con sus hijos, una mamá viene y me trae una conflictiva con sus hijos, miramos qué lugar esa persona que viene en relación a la problemática que tiene con su hijo, en qué lugar ella ocupó en relación a sus padres y qué conflicto todavía no pudo desandar con sus papás que hoy le está trayendo determinado... Bueno, vos sabés que hay un libro muy interesante de Giselle Kruger, de esposa de Rolo Graña, que se llama Mala Sangre. Ella no podía dormir a Lina, a la nena, y descubrió en sus constelaciones familiares el pasado de un bisabuelo que había tenido de alguna manera ideologías muy cercanas al nazismo. Digo, es muy interesante el libro porque ella encontró en su pasado el por qué la nena no podía dormir. Exacto. ¿Por qué no podía hacer dormir a la nena? Nuestros hijos y las problemáticas que nos presentan nuestros hijos son historias no sanadas de los padres, de los adultos. Por eso es muy importante que nosotros como adultos podamos mirarnos en el contexto psicológico dentro de una terapia convencional y también ir a este punto en donde podemos ampliar esa mirada. Yo hoy hablaba de órdenes y desórdenes, que es un desorden que yo por ahí no esté disponible para mis hijos emocionalmente porque todavía estoy cuidando a alguno de mis padres o estoy duelando a alguno de mis padres y eso no me tiene en un lugar de vida abierto a la emocionalidad, a estar en contacto con el otro porque estoy detenido en un dolor. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, celebramos que mucha gente crea también en esto, ¿no? Tenés gente que se apoya en la fe, tenés gente que se apoya en otro culto, en otra religión y tenés gente también que busca a través de la... Me interesa destacar que esto no es un culto ni no es una religión, es una filosofía y es una herramienta terapéutica que nos ayuda a mirarnos dentro de un contexto sistémico, dentro de mil sistemas. Y no son magos también. No somos magos, no tiene una parte esotérica, eso es importante, ¿no? No tiene una parte esotérica, no hacemos magia. Una herramienta. Mostramos el conflicto de la persona y la persona tiene que ir y trabajarlo en su día a día con su psicólogo, con su coach, con su counselor, para seguir dándole un significado a eso, desandando eso que pudo haber descubierto ahí en esa. Clarísimo.